Hola, me llamo Daniela Michelle, voy en cuarto de primaria y en WAM Radio, nuestro contenido hace la radio 94.1 FM. Emisora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Soixnique. XH WAM, abierta al tiempo. Transmite para todo el Valle de México. Desde Avenida Constituyentes, 1054, Lomas Altas, Ciudad de México, con 3.000 watts de potencia. Unidos saldremos adelante, WAM Radio 2020, haciendo radio juntos.